Hola, hola, ¿cómo les va chicos? ¿Cómo andan? ¿Cómo andan por ahí? Bueno, rápidamente, hoy les traje una solución de cómo recargar las pilas. Las famosas pilas AAA, pilas de reloj, en fin, las pilas que ustedes quieran, porque se nos quedan sin carga muy rápido, la verdad que duran poco. Y esta solución es una solución práctica, fácil, porque encontré varias por ahí, pero la que más me gustó y funcionó fue esta. ¿Por qué es fácil y práctica y rápida para mí? Porque los materiales son mínimos. Todos tenemos los materiales que necesitamos para esto en nuestra casa. Primero, cinta aislante, fundamental, una tijera, un control, no control, un cargador, cargador, no se confundan. Cargador de celular, cargador de móvil, ¿verdad? ¿Qué hacemos con el cargador de móvil? Le sacamos la entrada de carga y le dejamos solo los dos cablecitos. ¿Ven acá? ¿Cómo quedó? No sé si se ve bien. Vamos a mostrarlo mejor acá. A ver, no se vea bien. Acá. ¿Lo ven? Tienen que quedar los dos cables libres. El negro, que es el negativo, y el rojo, que es el positivo. ¿Listo? ¿Qué hacemos con esto? Para que ustedes vean que tengo una pila funcionando y que la otra no está funcionando porque esto lo vamos a hacer para que funcione. No hay trucos, no hay nada acá. La que tengo funcionando es la que tengo acá ahora. Estoy moviendo el mouse. La voy a cambiar y voy a poner la que no funciona. Muy sencillo. Ahí está. Puse la pila que no funciona. ¿Qué pasa? Empieza como que a funcionar el mouse, pero de repente... muevo el mouse por acá, muevo el mouse por allá. No funciona. Marca... una luz, como... todo aparato, pero... la pila no funciona. Pongo de nuevo el... cambio la pila. Y pongo la que funciona. Y el mouse vuelve a funcionar. Muy fácil. Quedo explicado. ¿Qué hacemos con esta pila que no funciona? Lo primero que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a tomar la pila. el cable rojo, que es el positivo, lo vamos a pegar con cinta aisladora aislante al positivo. No te me vayas por acá. Así. Vamos a cortar cinta aislante. Esto hay que tener mucho cuidado. Háganlo con cuidado. por favor. Porque estamos trabajando con electricidad. Entonces, lo que hacemos es lo siguiente. Lo muestro acá. Cable rojo. Luego, le ponemos cinta en el positivo de la pila. Vamos a ver que quede bien. Tiene que quedar bien presionado. Porque si no, no funciona. No va a tener carga. O sea, no va a tomar carga, ¿verdad? Ahí está. Vamos a ver si quedó. Listo. Lo apretamos. Ahí está. El primer cable rojo con el positivo de la pila. El segundo cable sin más cinta. Vamos a cortar cinta. Negro. El segundo cable negro tiene que quedar al negativo de la pila. Igual que hicimos con el primero. ¿Verdad? Esto va así. Hay que hacerlo con mucho cuidado despacio. No toquen la pila porque si falla el cargador puede complicarse la cosa. Así que no toquen la pila. Solamente encinten bien encintado que quede. ¿Qué les recomiendo yo a ustedes? Ahí quedó bastante bien parece. Vean. Ahí está. Voy a sacar esto detrás para que se vea mejor. Ahí está. ¿Vieron? Creo que la cámara da para que se vea bien. Ahí está. El cable negro con el negro cable rojo con el rojo. Verificamos que todo esté bien porque tiene que estar exactamente bien unido. Ahora a mí me gustaría tener un cargador este cargador por ejemplo no tiene LED o sea no tiene la lucecita roja. A mí me gustaría que tuviera la lucecita roja para que me marcara pero igual lo vamos a probar. Corro la cámara y enchufamos al toma corriente. Vamos a conectar. Listo. Conectamos la pila el cargador no toma corriente. Vamos a esperar unos 5 minutos. Más o menos 5 minutos. Vamos a contar. Espera. 5 minutos. ¿Cómo controlamos esto? Para saber que la pila está recibiendo carga muy fácil. Cuando empieza a mandar energía va a empezar a calentar el cargador. Así que lo vamos a ir tocando. no ahora porque recién lo puse pero vamos tocando por aquí a ver si calienta va calentando o no. y ahí vamos y ahí vamos viendo si funciona. Dijimos unos 5 minutos. No más de eso. vamos a esperar. Así que vamos a esperar vamos a esperar un poquito a ver si funciona. cuando el cargador empieza a enviar energía a la pila va a calentar. No una cosa exagerada pero va a empezar a calentar. vamos tocando vamos tocando vamos viendo si si realmente va mandando energía para la pila. Si no manda energía es porque algo está mal y no está funcionando bien. es porque o no pusimos correctamente las entradas o algo pasó. Pero si vemos que él lo tocamos al no tener la luz roja como no tengo yo en este cargador y lo calenta y vemos que que el cargador este está enviando energía es porque está funcionando. no tocar la pila por ninguna circunstancia porque estamos trabajando con corriente con este energía eléctrica entonces no tocar la pila solamente tocar el cargador vamos viendo esperamos un poquito y si se dan cuenta aquí el cargador ya empezó a calentar o sea que está mandando energía a la pila es una pila que está en desuso obviamente va a demorar entre unos 5 y 10 minutos yo le recomiendo 5 minutos más de eso no más de eso no es una solución bastante eficaz y recomendable que les traje para ustedes para que bueno al no tener este alguna cuando nos quedemos sin pilas no tener un repuesto otra pila o querramos cargarla y que nos dure porque esto lo podemos hacer con las pilas unas 4 o 5 veces con la misma pila y nos va a funcionar entonces bueno vamos a esperar otro poco ahí está ya bastante está mandando energía así que queda esperar porque les recomiendo lo lo importante acá es que le envíe energía a la pila al enviar energía a la pila va a cargar el que tenga un cargador este con el led bueno ahí va a estar mucho mejor porque le va a ser mucho más fácil así que nada vamos a esperar otro poquito aquí no este nos cargue esto es solo de demostración verdad no voy a poner no me voy a poner a cargar tampoco demasiado y no es más de 5 minutos la primera vez si es la que más demora porque la primera vez la pila eso no algo acá pensé que había explotado algo porque la pila está totalmente agotada verdad entonces va a demorar un poquito más en enviar energía si lo hacemos correctamente no va a pasar nada va a estar todo bien no se preocupe por eso cada tanto lo vamos tocando vamos viendo vamos viendo que que envíe energía así como lo hago yo si tienen como les dije un cargador con con luz si tienen un cargador con 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 mucho mejor porque les va a indicar y no hay que estar este como estoy yo este tocando el cargador para ver si funciona si está mandando energía o no bueno bien yo creo que ya está esto yo creo que ya está esto lo podemos hacer con las pilas con cualquier tipo de pilas 4 o 5 veces que no va a funcionar perfectamente acá tengo el ratón con la pila que está funcionando voy a quitar la pila que está funcionando listo cuidado acá acá lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a desconectar el cargador desconectamos el cargador con cuidado listo vamos quitar un poquito de cinta sacar acá está la pila ya ven que le estoy sacando la cinta saqué la cinta ahí está lista ahora vamos a la prueba vamos a ver si esta pila si esta pila recibió carga yo no estuve contando pero creo que fueron unos 5 minutos y si funciona ponemos y listo ahí está funcionando acá esta es la pila que recién pusimos funcionando no hay errores acá hacemos todo bien los pasos como les dije y no hay falla funciona sacamos esta ponemos la que teníamos y la misma cosa sigue funcionando bueno espero que les haya servido utilicenlo de forma segura como les expliqué con materiales sencillos que todos encontramos en nuestra casa que todos tenemos que es un cargador de móvil una cosa fácil de usar los pasos que les expliqué cinta aisladora unas tijeras y bueno y pilas chau chau cuídense mucho y hasta un próximo tutorial espero que les haya funcionado y bueno una solución este ingeniosa para poder cargar pilas chau chau suscríbanse al canal activen las campanitas comenten que les pareció este video también me pareció muy bueno una solución rápida y muy conveniente a la hora de nosotros cargar una una pila cualquier sea sea de de cualquier tipo sea pilas de como les dije de control sea pilas de relojes o cualquier de cualquier otra así que bueno hasta la próxima nos estamos viendo en un próximo video